La siguiente canción Quiero dedicarla a una persona que cuando vi por primera vez Me rompió el corazón Y lo puso en una maldita batidora Es para Emily Ya que ella me anima y me enciende Y a mis padres Porque me dejaron tocarlo todo el santo día ¡Sí! ¡Nosotros te amamos! ¡Ese es mi deber! ¡Los amo! Les contaré que soy alguien común y corriente Que creció con los pósters de estas estrellas de rock and roll Y ahora pertenezco a su banda Así es Y yo soy la prueba viviente De que si se empeñan y son lo suficientemente buenos Se vuelven realidad los sueños Persigan sus sueños, amigos Persíganlos, por favor Porque vida solo hay una ¡Gracias! 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 ¡Gracias!